No hay ningún telegrama, ¿no? Sí, sí que lo hay. No hay ningún Mitch. Anda. Ni ningún millonario. ¿Qué se ha puesto? Mírese. Mírese esta ropa del carnaval y la coronita. Mira cómo ha puesto mi casa. ¿Qué se cree usted que esto es el Nilo y usted es la reina? ¿Eh? Venga. Oye, usted a mí no me engaña. Es que Roberto, admítelo, te has vuelto un aburrido. Sí, pero por culpa tuya. ¿Mía? Sí, desde que vimos juntos me has querido convertir en alguien que no soy. Y a base de querer convertirme en otro me has convertido en otro, pero en otro distinto a quien querías que me convirtiese. No sé si me explico. Pues no. La verdad es que no te explicas. Pero que da igual. Si es que yo solo quería que esto funcionara, ¿sabes? Porque es que no te veo feliz y yo quiero verte feliz y me siento culpable al no verte feliz porque la idea de venir a vivir juntos fue mía. Y claro, te veo obligado. No llores. ¡Que no estoy llorando! ¿Cuánto hace que fumas? ¿Pero esto que es una encuesta o qué? No tengo ni idea. ¿Cuánto hace que fumas? Pues no sé, desde los 13 años. ¿13? Y ahora que tienes 25, 26, ¿verdad? ¿Pero qué coño es esto? ¿Un pulmón? Ahora mismo tus pulmones están así, ¿eh? Me estás tomando el pelo. ¿Eso crees, no? ¿Pero qué es esto? Un anillo traqueal. Te lo ponen en la garganta cuando el cáncer te fulmina en la laringe. Era de un tipo de 60 años. ¡Mierda! Fumó hasta sus últimos días. Se metió a los cigarros por aquí y se los fugaba. Perdona, ¿te importaría? ¿Me voy a dejar salir? Sí, claro, pasa, sal. Agárame, agárame. Es lo único que recuerdo. Es un funeral. Se supone que hay que decir algo agradable del difunto, ¿no? Ya. ¿Agradable, agradable? ¿O agradable elogioso? No sé. Tengo para recordarle. Ey. ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias.